Para nosotros es un honor y una experiencia inolvidable el que ustedes diputadas y diputados de la 63ª Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo nos reciban en esta Sala de la Diputación Permanente, ya que este acto permite dar continuidad a este enriquecedor ejercicio de participación infantil, cuyo objetivo es generar espacios en donde la niñez mexicana se exprese libremente y sea tomada en cuenta a través de ejercicios democráticos que favorezcan la promoción, la defensa y el ejercicio pleno de nuestros derechos.